Este fin de semana, el equipo más aventurero de la televisión nacional continúa recorriendo Nicaragua. En este capítulo conoceremos una de las formaciones rocosas y geológicas más grandes de Nicaragua. Entre imponentes paredes rocosas, nos aventuramos por el Cañón de Somoto. Y es uno de los lugares más visitados, de hecho el más visitado del norte de Nicaragua. Acompañanos al tour de las fresas y conoce el secreto detrás de un grano de maíz, conocida como la cuna de las rosquillas. Y hoy te mostramos una exquisitez, hecho en Somoto. Sábados y domingos, 4.30 de la tarde, solo por VozTV, el canal del orgullo nicaragüense. Solo por VozTV, el canal del orgullo nicaragüense. VozTV, el canal del orgullo nicaragüense.